La industria de defensa de Argentina tiene una historia que se remonta a mediados del siglo XX. A lo largo de los años, Argentina ha buscado desarrollar capacidades de producción y tecnología militar para fortalecer su seguridad y defensa nacional. Es importante tener en cuenta que la industria de defensa de Argentina ha enfrentado desafíos económicos y fluctuaciones en la inversión gubernamental a lo largo de estos años, lo que ha influido en su desarrollo y capacidad de producción. Sin embargo, el país ha logrado avances significativos y continúa trabajando para fortalecer su industria de defensa y garantizar su seguridad nacional. Es por esto que en este video vamos a ver las mejores armas que se hicieron en Argentina. Pero antes de empezar, me gustaría invitarte a que te suscribas al canal y que actives la campanita para que no te pierdas ningún video nuevo. TAM El TAM, o más conocido ahora como TAM-2E, es una versión mejorada del tanque de combate TAM desarrollado y producido por Argentina. Este tanque representa una evolución significativa del diseño original del TAM y ha sido modificado para adaptarse a las necesidades y requerimientos de las Fuerzas Armadas Argentinas del siglo XXI. El desarrollo de este tanque comenzó en la década de los 70 como un proyecto conjunto entre Argentina y Alemania, en el cual se buscaba crear un tanque de combate de diseño compacto y altamente móvil, capaz de operar en diversos tipos de terreno y cumplir con los estándares modernos de esa época. El TAM-2E se basa en el chasis y la configuración básica del TAM original, pero ha sido mejorado y modernizado en distintos aspectos. Los principales trabajos realizados comprenden, por ejemplo, la modernización total en la torreta, conservando los componentes mecánicos y estructurales básicos, como ser la carcasa, el cañón y vínculos eslásticos. Cambio del accionamiento de la torreta, pasando de serie graúlica a eléctrica. Permitió el incremento de la velocidad de giro de esta, girando a la máxima velocidad en cuatro vueltas, obtiene una vuelta en media de ventaja a las versiones anteriores del TAM. También se reemplazó la estabilización y se mejoró el balanceo del cañón, logrando optimizar de esta manera la velocidad de captura y seguimiento de blanco, esencial para la supervivencia en combate. También, a grandes rasgos, se hizo un nuevo prototipo del TAM, el 12-A2, el cual llevará nuevas versiones de los sistemas y sensores observados en el original. Uno de los cambios más destacados, y que será observable a simple vista, es el sistema de mira del apuntador, que será reemplazado por uno nuevo de tipo periscopio. Este nuevo visor es similar a la mina panorámica tipo COAPS de Elvin Systems. Entre sus características destacan, mayor facilidad para la adquisición de objetivos a largas distancias, tanto de día como de noche, una mayor cantidad de sensores, incluyendo visores térmicos. IA-63 Pampa Este es un avión de entrenamiento y ataque ligero desarrollado y producido en Argentina. Fue diseñado por la fábrica de Argentina de aviones, en colaboración con la empresa italiana Armacci. El Pampa ha sido utilizado por tanto la Fuerza Aérea Argentina como por otros operadores internacionales. El desarrollo de este avión comenzó en la década de los 70, con el objetivo de reemplazar los aviones de entrenamiento existentes en la Fuerza Aérea Argentina. El diseño se basó en la experiencia adquirida en la producción bajo licencia del avión italiano Armacci MB-326. El Pampa fue diseñado específicamente para satisfacer los requerimientos de entrenamiento avanzados y misiones de ataque ligero para la Fuerza Aérea Argentina. El avión cuenta con una configuración de a la baja y un diseño aerodinámico optimizado. Está equipado con un motor a reacción y puede alcanzar velocidades supersónicas. El Pampa tiene una cadena de dos asientos en tandem, permitiendo la capacitación de pilotos y el desempeño de misiones de ataque. El IA-63 Pampa ha demostrado ser una plataforma versátil capaz de llevar a cabo una amplia gama de misiones. Además de su función principal como avión de entrenamiento, el Pampa puede ser configurado para realizar misiones de ataque ligero, reconocimiento y apoyo aéreo cercano. También ha sido utilizado para el entrenamiento de pilotos avanzados y ha participado en operaciones militares y ejercicios internacionales. A lo largo de los años se han desarrollado diversas variantes de este avión, incluyendo versiones mejoradas con aviónica modernizada y capacidad de armamento adicional. El Pampa es reconocido por su rendimiento y relación costo-efectividad y ha sido un logro significativo para la industria de defensa argentina, demostrando la capacidad del país para desarrollar y producir aviones de alta calidad. Además de su valor en términos de entrenamiento y misiones de ataque, este avión ha contribuido al desarrollo de la experiencia y la infraestructura de la industria aeroespacial argentina. TAM BCTP, vehículo de combate de transporte de personal, es un vehículo blindado de transporte de personal desarrollado y fue fabricado en Argentina. Es una variante del tanque TAM y ha sido utilizado por el ejército argentino y otros operadores internacionales, como en la guerra de Croacia. Este vehículo se basa en el chasis del tanque TAM, pero ha sido modificado para cumplir con las funciones de transporte de tropas, ya que tiene capacidad para transportar hasta 12 soldados completamente equipados. Además de la tripulación, el vehículo cuenta con una puerta trasera y varias escotillas de emergencia para facilitar el acceso y la evacuación rápida de las tropas. Además de su función principal como vehículo de transporte de personal, puede estar equipado con armamento adicional para el apoyo de fuego, ya que puede montar una ametralladora de calibre 7,62 mm o de 12,7 mm en una torreta sobre la escotilla del comandante para la defensa propia o el apoyo a las tropas desembarcadas. Además tiene una armadura resistente y una buena capacidad de movilidad en terrenos diversos. CP30 El CP30 es un lanzacohetes múltiple de 127 mm diseñado en Argentina. Es un lanzador múltiple de 27 bocas distribuidas en 3 bloques de 9 bocas cada uno. Carga cohetes CP30 propios de 127 mm, Zabba del mismo calibre o Pampero de 105, acondicionado el lanzador con Zabots. El lanzador construido con aluminio está montado en el chasis de un camión o un remolque mediante un afuste giratorio de acero. El camión o remolque poseen patas y graulicas de nivelación de desplieo automático o manual, al menos en el caso del camión, cuenta con una grúa y graulica capaz de recoger 5 toneladas para recargar el lanzador, por ser transportado gracias a un camión que puede ser preparado para actuar, disparar y cambiar de posición en escasos minutos, evitando ser atacado en contraataque. Zitter 155 mm Este es un sistema de artillería desarrollado en Argentina, que está montado sobre un remolque y puede ser desplegado y operado por un equipo de artillería. Tiene la capacidad de disparar proyectiles de 155 mm a largas distancias, lo que le permite alcanzar objetivos a varios kilómetros de distancia. El sistema cuenta con mecanismos de puntería y sistemas de control de fuego para garantizar la precisión y efectividad de los disparos. Es parte del arsenal de artillería del ejército argentino y ha sido utilizado en diversas misiones y ejercicios militares. Proporcionan a las fuerzas argentinas una capacidad de fuego indirecto, lo que les permite neutralizar objetivos enemigos, apoyar operaciones terrestres y brindar cobertura en diferentes escenarios. En total, la Argentina utilizó en la guerra de las Malvinas cuatro cañones de este tipo, dos del grupo de artillería 101 y dos del grupo de artillería 121. Todos fueron incorporados por el grupo de artillería número 3 con base en Puerto Argentino. Y bueno amigos, espero que este video les haya gustado. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierda ningún video. Si quieren apoyar el proyecto, tenemos las membresías activadas. Me gustaría mandar un saludo especial a los miembros del canal, que son John Ceballos, Luis Alberto Navarrete, Franco, Kevin Jonás, Alejandro Chaja, Osvaldo Salazar, Vango Vango y Roberto Flores. Así que sin más nada que decirles, espero que estén bien y nos vemos en un próximo video.